Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a otro videito más en este canal Pues como me escuchan, yo ando como mayormente a catarradita Pero bueno, quería subirles este videito y hace unos días que no les había subido Y bueno, si me siguen en Instagram, pues ya vieron este diseñito Hace unos días, hace un tiempecito que lo creé Y lo tenía guardadito Y pues ya aquí está listo para ustedes, para que vean como fue que lo creé Como siempre, les invito a que se suscriban al canal Toca en la campanita de notificación Para que Youtube les avise cada vez que subo un videito Y me acompañen en cada uno de ellos Y bueno mis chicas, el primer paso sería utilizar Yo estuve utilizando estos, no quiere decir que exactamente tengan que ser estos Puede ser cualquier tono que tú quieras que se te vea en la uña Yo estuve utilizando estos que son de Tones Y son colores bien llamativos, son colores neones Voy a estar usando Estos cuatro tonos y los voy a estar como difuminando uno del otro Los voy a estar poniendo, cada perlita de acrílico la voy a estar poniendo bien aguadita Para que me quede difuminado uno del otro Entonces voy a estar utilizando todos estos tonos Para que se vea como vieron al principio Que fue como quedó que a mi me encantó el resultado Y les puedo decir que muchas de mis clientas que vinieron, que vieron este diseño Les gustó muchísimo Y a mi también me gustó bastante Ya que estos colores se ven debajo de las líneas que les voy a estar creando Y como son colores neones Y lo quise hacer con un terminado mate Pues me encantó a mis chicas En realidad a mi las uñas mate Como que no me adarto aún A ver las uñas en mate Y a veces digo no me las quiero hacer mate Y cuando me las veo mate Pues termino poniéndole brillo Porque me parece que no tienen el terminado final Pero les puedo decir que estas si me encantaron Así de estas formas en mate Me encantó en verdad Y bueno ahí voy a estar poniendo un poquito de cada uno Según si veo que con uno tape mucho el otro Voy a volver a estar poniendo encima Y como se dan cuenta Se ve como si fuera degradado de uno a otro Como que no se ve tanto la división o una raya Dividiéndolo Y eso era lo que yo quería que se viera Pues aquí mis chicas voy a estar encapsulándolo Con una capita bien finita de acrílico cristal Ya que en realidad lo que estoy tapando debajo No se me va a ir Y si ponemos una capita bien finita Y trabajamos bien parejito el acrílico Pues casi ni lima tenemos que dar Es muy importante que cuando vayamos a aplicar el acrílico Lo apliquemos lo más parejo posible No ahorramos tiempo al no tener que limar tanto Y también la uña nos queda mucho más bonita Y más delgada, más natural Si ponemos mucho acrílico Como que se hace muy gruesa la uña Y no es lo que queremos Mayormente a todas nos gustan las uñas Lo más natural posible Ya que mis chicas yo había esperado que se secara Y le estuve poniendo un poco de lima Como se dieron cuenta No tuve que darle mucha lima Ya que la uña me quedó casi parejita Solamente siempre me gusta darle Aunque sea una pasadita del bloque Y fue todo También limé los laterales y la punta Y sería todo Para luego seguir a este paso que están viendo Que voy a estar delineando con el pincel liner Estas rayitas Voy a estar haciendo triangulitos Y ahí mis chicas voy a estar haciendo rayas Hasta que llene completamente la uña No tengo una idea fija de lo que yo quiero Solamente me puse a hacer Y yo dije como quede En realidad no tienen que ser rayas perfectas Lo que quiero es que se vea así como disparejo Y me encantó mis chicas En realidad me gustó mucho el resultado Y eso que solamente lo estuve haciendo en una uña Si se hace un diseño Y se hace una uña así como esta O dos Y se hace un diseño en las otras Debe quedar bien bonito el resultado Y se hace un diseño en las otras Este diseño se los dejé en tiempo normal Muchas veces lo que hacemos es ponerlo en tiempo más rápido Pero como es un videito tan corto Quería que vieran bien como fueron los pasos que estuve haciendo No es un video tan largo Que se les va a hacer como demasiado cansón Y por eso es necesario ponerlo rápido Para que no aburra el video Y por eso así lo dejé en cámara normal Mayormente siempre nos tenemos que tomar tiempo Para hacer estas rayitas No quiere decir que porque lo vean en tiempo rápido O en cámara rápida Piensen que uno lo hace súper rápido Nadie, tal vez hay alguna que trabaja más rápido que otra Pero estos son trabajos que llevan tiempo Y mucha paciencia Aquí a mis chicas les estuve rociando acrílico cristal Para que me dé ese terminado terciopelo Principalmente a la zona que estuve poniendo en gel Que es la zona en negra Estuve sacudiendo el exceso de polvo Luego lo voy a estar rociando un poco de líquido Para quitar ese exceso de polvo También que después de haber pasado la esponjita Me quedó Y bueno mis chicas aquí ya se quedó con el resultado final No le quise poner ni aceite de cutícula Porque si me pasa a la zona de la uña Pues se me coge brillo Y no me queda tan linda Como yo quería que me quedara Este sí ha sido el resultado final Espero y les haya gustado Si les gustó No olviden de suscribirse Dejanme un dedito arriba Y tocar la campanita de notificación Y bueno mis chicas Muchas gracias por verme Nos vemos en un próximo video Bye